Los sacerdotes, es silencio, silencio interno, que no es, paradójicamente, la ausencia o la falta de palabras. Si no es dejar fluir, dejar... Tampoco dejarlo así como si... Por ejemplo, cuando somos niños, ¿qué es lo que nos mueve? ¿La intuición? ¿El instinto? Sí, la intuición, sí. Sí, la intuición. Es decir, como falta de juicios innecesarios. Si son necesarios, si no, pues no. Es decir, imagínense un resorte. Este resorte, mientras está en función, tú lo sueltas y vuelve otra vez a ponerse chiquitito. Pero ya cuando se vence, no se vuelve a poner chiquitito. ¿Ves? Se queda estirado. Así no pasa a los adultos. Usamos los juicios y los abusamos tanto, que llegue al punto de que si no estamos haciendo juicios, no nos sentimos bien. Hacer juicios significa darle significado a las cosas. Están analizando. Es decir, que todos van a hacer un juicio sobre esa cosa que lees. Lo estoy escasillando, limitando, poniéndolo un paréntesis. Y claro, cuando se trata no ya de un vaso, sino de un ser humano, los juicios empiezan a ponerse complejos. Pero en el fondo es lo mismo, son definiciones. El niño define aquello que necesita urgentemente definir para sobrevivir. Pero si no, no anda definiendo. Por eso es que de pronto puede salir algo de la pared y el niño se pone a interactuar con eso. Porque no ha definido que la pared es un límite. Para él eso puede ser perfectamente el confinio se da en lo nuevo. Es lo mismo que pasa cuando uno sueña, al principio del sueño, una de las primeras experiencias es, mete la mano en la pared o mete la cabeza y dice, ¡órale! La respuesta es que mete la mano en la pared. Está solo en mi mente. Pues bien, los fundadores de religiones, que no hay que confundir con los sacerdotes, expresaron ese silencio con diferentes metáforas. Generalmente lo expresaron aludiendo al estado que provoca. Cuando uno alcanza el silencio deliberadamente, cuando uno se lo propone, el estado es como de un niño. Ahora, el sentirse como un niño en este cuerpo de adulto se produce éxtasis. Admirado. Recuerda tantas cosas de pronto. Y van a la memoria. Y resulta que, te das cuenta por responder a una observación, que la memoria cotidiana que tenemos no es más que una mínima selección de episodios, que a veces ni siquiera son reales, porque la mitad son fingidos y son inventados. Y solo con esa selección creemos que ya estamos viviendo a pleno. No, 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 no. En un estado de éxtasis o samadhi, satóricos, lo primero que hacen los recuerdos es descomponerse. Se descomponen los recuerdos, se descomponen los significados. Y entonces vean el mundo tal cual es, ya no como esta fórmula que te ha enseñado hoy. Por eso los relatos, por ejemplo, de los meditantes japoneses. Cuando alcanza Satóricos, ellos dicen, es que todo se desintegró. Claro, todo debe ser como es. La integración está en la mente. Ese pegamento que hace que las cosas se unan, una con otra, siempre que nos convenga. Siempre que nos vengan bien. Este, ese pegamento es mental. Allá afuera todo es equivalente. Allá afuera no hay una cosa más importante que otra. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana, aquí mismo que la otra, hay cosas más importantes que otras. Por ejemplo, las sillas son más importantes para nosotros porque es la fibra de la alfombra. ¿Dejen? Porque las sillas las estamos usando. Un niño no hace esa distinción. Un animalito generalmente no hace esa distinción. Quiero decirles que pocos animales dan un lado uso. Tienen hijos y demás. Si necesitan empezar a interpretar fuertemente, duramente, el mundo. Un poco de una gestión de supervivencia. En otras palabras, el mito de la caída, del EDM, de la pérdida, de la misión, por ejemplo, es una dramatización de algo que está pasando constantemente en nosotros, que pasa cada vez que nos despertamos por la mañana. Cada vez que nos despertamos, salimos de la vida. Salimos a un mundo donde rigen ciertas leyes, pero tenemos memoria de a ver si los conscientes en un mundo donde esas leyes no son tan regidas. Por ejemplo, en un mundo donde podemos borrar. Claro, ahí viene la razón a decirte, oye, pero un mono no puede volar. Sí, pero es que esa razón ya lleva 40 años diciendo lo mismo, claro que va a repetir eso. ¿Ves? El día que hubo un mono un poco más travieso, no, claro que los monos sí pueden volar, se inventaron los aviones. Y quién sabe cuántas cosas más se van a inventar por ahí. Y lo van a inventar gente que no se cree en las leyes. Por ejemplo, no es que la ley de la gravitación universal. Eso es mentira. La gravitación se viola constantemente. Nosotros la violamos constantemente. ¿Se puede caminar sobre el agua los caminos? ¿Se puede? Es asunto de ponerse. ¿Ves? Si no puedo despierto, puedo dormido. Sí, pero lo hago. Lo puedo. Y si puedo dormir, estoy soñando. Y si estoy soñando, estoy en un estado de conocimiento superior a lo que llamamos despertar. Puesto que un estado de más libertad es superior a un estado de menos libertad. Un estado de menos libertad es más grueso. Más lenso. El estado de más libertad es más fino. Entonces uno tiene que escoger donde uno quiere vivir. Si en un mundo más libre o menos libre. Pero eso va en contra de lo que nos enseñan los mediadores religiosos. No los avatares. Los fundadores de religiones te dicen tú tienes que decidir tú. Y el reino tiene una puertecita estrechita. Se entra de uno en uno, nunca de rebaño. Pero los sacerdotes siempre te dicen no hermano, para entrar al reino tú tienes que ser parte del rebaño. Y se entra de aburto. Es lo que quiere a la masa. ¿Ves? Cuando digo sacerdote, me refiero a los políticos y demás. Siempre están con los mismos puentes. Es lo que quiere a la masa. Claro, la masa la dirigo yo. Obvio. Es lo que quiere a la masa. ¿Ves? Entonces uno tiene que aprender a distinguir fundamentalmente en esta búsqueda de la verdad espiritual al fundador de lo fundado al avatar de los sacerdotes. Y también digamos ser progresivo con los mitos de toda la tierra. Pero los mitos tienen buenas intenciones. Los mitos no están los mitos digamos que pueden ser toscos. Por ejemplo en la Biblia te dice que una burra habla. Bueno, está bastante tosco. Pero si somos indulgentes nos damos cuenta de lo que quiere decir ese mito. Usted dice que los animales entraron en una caja y se salieron flotando. Hombre, vamos a hacer un esforcito para ver qué quiso decir el doctor del bicho. Y entonces empezamos a penetrar en la literatura sagrada y nos damos cuenta de cosas sorprendentes. Como por ejemplo que ninguno de los fundadores de religiones era religioso. Porque por principio dejaron la que había en suelo. Por principio. Y por eso lo mataron. Descubrimos otras cositas interesantes. Por ejemplo que yo me dijeron que Jesús era ateo. Ateo como una piedra. Como una piedra. Él era cristiano. Él no podía decir. Y entonces volví a leer lo de Babilia y me di cuenta que muchas cosas que yo pensaba que eran de resulta que se la metió en la iglesia un par de siglos. ¿Sabes lo que dice que Dios se la metió a la iglesia? Jesús hablaba del Padre y ahí tenemos que entenderlo. En Hebreano existía la palabra Nahual decía el Padre. ¿Ves? Y para la masa Padre era lo mismo que Dios pero de Suda hizo una clara advertencia. No se puede conciliar con la luz o la feña. ¿Ok? Buscas una cosa o buscas otra. Si se trata de un Dios que te dice tiene que pagar el tiempo tiene que sacrificar enemigos. Tiene que pertenecer a una raza. Tiene que tener sentimientos de exclusividad. Además por lo que creas te vas a salvar. La salvación no es cuestión de práctica es cuestión de creencia. Eso se llama Satanás. Y Jesús dijo Satanás afuera. Por decir eso los sacerdotes en su época le dijeron pero este hombre tiene demonios. Está diciendo que es Satan está demoniado. Y Jesús les dijo miren observen lo que hablo. Lo que hablan con Rubén. Si yo estuviera demoniado de aquella época de hablar del esquizofrenio si estuviera demoniado estaría dividido contra el mismo. Ustedes saben muy bien que si Satanás se revela contra sí mismo se anula. ¿No? Pero en esa época todavía había un cierto nivel de comprensión del fenómeno religioso que ya se ha perdido. Ya se ha perdido. Les pongo un ejemplo. Este los mismos evangelios te dicen claramente que los sacerdotes judíos los saduceos hijos de Sadoc no creen en los ángeles ni espíritus opinados. ¿Saben esa historia? Ahí lo dicen los evangelios. Es decir tenían cierta decencia todavía. Decían si yo no lo he probado señores no les puedo decir que esto existe. Pero ahora te encuentras a cualquier pelagato parado en una tribuna diciéndote mil cosas que en su vida va a experimentar. Porque la religión se ha convertido en un problema exclusivamente mental. Teórico. Y hasta más allá es una cuestión de rutinas de formalidades de ir a la iglesia el domingo y se acabó da igual lo que diga el fechoso. ¿Ves? Queremos volver a la religión. ¿Cómo surgió el fenómeno religioso? La religión fue un resultado evolutivo. Fue necesaria para contrarrestar un fenómeno que estaba pasando. Un fenómeno biológico. Hace dos millones de años surgieron dos cosas formidables. Bueno, surgió la mente. Es lo que en el lenguaje catalético se llama la instalación foránea o el morador. Surgió la mente. Y surgieron también los avatares. O lo que hoy llamamos avatares. Avatar viene de la palabra sancrita ava que es la misma que en la significa el avata. Tar es solo un un sufijo verbal. Entonces, el avatar es el que llega cíclicamente. La teoría del avatar dice que cuando todos le ponen muy de esas ahí aparece el avatar para aclarar un poco. El avatar es solo una palabra que pasa constantemente con nosotros. Nosotros mismos en nuestra vida hemos visto como en unos momentos estamos más de eso y en otros momentos logramos salir. Todos más o menos hemos tenido ese tipo de experiencias. En un momento uno se deja agobiar y no hay salida o sea. Uno tiene suicidio y tiende a eliminarse. El animal no quiere vivir así. Así es un paso con la sociedad. Cuando la cosa se pone demasiado materialista, demasiado cruda, esto es histórico. Siempre es un individuo, un grupo de individuos o de hecho se inventa un individuo porque no tiene necesidad literal y cae. Pero es necesario un símbolo puesto que eso que nos indica el animal es la capacidad que tenemos de simbolizar. En cambio no puede ocurrir de formar el duelo. ¿Qué tal niña? ¿Cómo estás? ¿Se convierte en un líder? El líder es una figura que cada uno de nosotros tiene de hecho. Es decir, uno tiende a seguir al líder. Y si no existe objetivamente se crea el líder. Avatar en un estado en un estado de justicia, una posición. No es una persona en sí. Si nos vamos a la persona en sí, bueno, díganme, ¿me decía el mundo de Avatar? Krishna. Krishna. Eso es Krishna. Bueno, Krishna. Trabajaba de latinero, ¿tú sabes, no? Sí, era barquero. Ya después de, ya después que estaba medio viejo ya, se buscó una chambita de latinero. Un día estaba recogiendo unos mazos de hierba y eso, y lo confundieron con un venado y lo flecharon contra un arco. Así murió. Sí, no estamos hablando del dios, estamos hablando de los humanos. Jesús, bueno, Jesús el día antes de que lo matara, cuando ya vio que la cosa es inevitable, sudó salvo de mierda. No estamos hablando del dios. Sus últimas palabras fueron, bueno, ¿por qué me abandonaste? Maniféstate ahora si es que de veras existe. Era una negación. Era un reto. Entonces, la palabra de un dios, vamos a un ser humano. Entonces, lo que crea la verdad realmente es la imagen, el víctur. De hecho, ni siquiera hace falta que haya existido un tal crimen o un tal dios. Importa el símbolo generado y el detonando. Pero la persona que crea el símbolo es que convierte en un avatar. La persona no. El símbolo lo crea la masa. La persona no cree el símbolo. No, más bien la persona que crea el avatar. Si se inventó un estudio, por ejemplo, alguien inventó a Cristo, no se ve que se convierte en un avatar. Ese alguien no supo que era Cristo hasta el poder muerto. 500 años cuando el poder empezaba a ser Cristo. Mientras no se llamaba a Perico un pez. Ya. Jesús lo dice claramente en el Evangelio. dos días antes de morir. ¿Ustedes qué piensan de mí? Tú debes ser algún profeta, a lo mejor eres Isaías. Pedro lo dijo, se me hace que tú eres el Mesías. Y le digo, mejor cállate. Mejor no me compliques. Me vio a ti. Y se le vinieron a llamar a Cristo creo que 40 días después de una reunión que hubo, ¿no? Que fue cuando se llamaron cristianos, una cosa así. Pero yo siempre tengo la duda, ¿por qué le dicen Cristo? ¿Por qué murió crucificado o por qué era un, o sea, me queda claro que Cristo es como un título? No, es un estado de conciencia. O un estado de conciencia. Cristo, que sacó a Buda, son estados de conciencia, no personas. Pero ¿por qué les llaman así desde hace mucho tiempo? ¿De dónde se llama? Es que Cristo es una palabra que viene del guía que quiere decir elegido. ¿Y tiene otro significado? Sí. El ungido. El elegido. El ungido. El elegido. El ungido es elegido. El ungido es elegido. El ungido es elegido. Sí. Cristo viene a la raíz griega. Cri, que quiere decir Señor. Eisto, que quiere decir menos. Ah. Señor le vemos. Y, este, Señor le vemos. Igual que Zoro, hasta, Señor le vemos. Y es lo mismo Cristo que Zoratos. Solo que Zoratos es persa. Cristo en, vamos a decir,